Ya los bailadores se están preparando No lo saquen su pareja, uno se viene acabando Ya los bailadores se están preparando No lo saquen su pareja, uno se viene acabando Ya los bailadores se están preparando No lo saquen su pareja, uno se viene acabando Ya los bailadores se están preparando No lo saquen su pareja, uno se viene acabando Preparé la batería, que la rumba va a intentar Ya lo tengo la alegría, no te quieren bailar Ya los bailadores se están preparando No lo saquen su pareja, uno se viene acabando Ya los bailadores se están preparando No lo saquen su pareja, uno se viene acabando Si te gusta mi monto, vuelta a vuelta tu presión Porque aquí llegó, puro swing Mueve, baila, cosa así, porque aquí llegó, puro swing Mueve, baila, cosa así, porque aquí llegó, puro swing Si te gusta mi monto, vuelta a vuelta tu presión Porque aquí llegó, puro swing Si te gusta mi monto, vuelta a vuelta tu presión Porque aquí llegó, de aquí para allá, de allá para acá, puro swing Mueve, baila, cosa así, porque aquí llegó, puro swing Mueve, baila, cosa así, porque aquí llegó, puro swing Porque aquí llegó, puro swing Si te gusta mi monto, vuelta a vuelta tu presión Porque aquí llegó, de aquí para allá, de allá para acá, puro swing Mueve, baila,teje Tu, 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 RICO Yeah Sabor Gracias por ver el video.